El gobierno español ha eliminado el conocido como impuesto al sol que obligaba a los ciudadanos a pagar por generar su propia energía mediante paneles solares. La supresión de este gravamen fomentará el acceso a alternativas energéticas más baratas que respeten el medio ambiente sin necesidad de estar conectado a la red eléctrica. Nuestra corresponsal en Madrid, Tania de Francisco, nos amplía esta información. Nuestra corresponsal en Madrid, Tania de Francisco, nos amplía esta información. El impuesto al sol era una forma coloquial de referirnos a una carga o peaje que se aplicaba sobre la energía que, producida por una paca fotovoltaica que un ciudadano tenía instalada en su casa o en su empresa, consumía él mismo. El sector de instalaciones fotovoltaicas y de autoconsumo en cubiertas, en edificaciones, pues efectivamente con estas nuevas medidas que se han implantado, con esta simplificación de procedimientos, etc., pues va a tener un desarrollo muy intenso en los próximos años. Con esta nueva regulación normativa se reconoce el derecho al autoconsumo sin peajes ni cargos y se garantiza a los consumidores el acceso a alternativas energéticas más baratas. Incluye, además de la supresión del impuesto, la simplificación de trámites burocráticos y técnicos para las instalaciones de placas para el autoconsumo y la eliminación de la inscripción en el registro de producción de energía eléctrica para instalaciones de menos de 100 kilovatios. En ningún caso va a haber que firmar contrato para instalaciones sin excedentes, o sea, en autoconsumo puro. Lo que genero, lo consumo en mi casa, estas instalaciones son las que van a tener mayor simplificación en sus procedimientos, en plazos también, de manera que pensamos que esa es la solución de las trabas que realmente ha tenido el desarrollo del autoconsumo en España. Se espera que el desarrollo del autoconsumo suponga a largo plazo una reducción del precio de la luz y también una ayuda a la conservación del planeta por la disminución de la necesidad de uso de la red eléctrica. Esto es mayor independencia energética que permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, además de un aumento de puestos de trabajo vinculados al sector de las energías renovables. El ciudadano, la posibilidad de ejercer este derecho sin barreras, le puede afectar de dos formas. Una, puede reducir su factura de la energía eléctrica, pero también puede, para mí también es muy importante, que puede contribuir a la lucha contra el cambio climático a través de esas instalaciones. Por primera vez se unen los temas de medio ambiente y energía. Yo creo que es un momento ilusionante también porque tenemos todos los recursos, tenemos todas las posibilidades para generar la energía desde las fuentes autóctonas limpias que nos ofrece la naturaleza. Y que nos animemos todos los ciudadanos a ser productores, gestores y usuarios inteligentes de la energía. Con la supresión del impuesto, España se une así a la nueva directiva europea de energías renovables, que pone a Europa en la senda del cumplimiento de los acuerdos de París y los objetivos del desarrollo sostenible. Con estas medidas, España pretende situarse en los puestos mundiales de cabeza en cuanto a producción de energías renovables. Por su parte, las grandes superficies no quieren perder el tren de la fotovoltaica y ya han anunciado la venta de placas solares en los próximos meses para facilitar el autoconsumo. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.